¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los factores más importantes en la economía y en la política global del planeta es definitivamente la ciencia. Esto lo hemos tenido que aprender una y otra vez a lo largo del último siglo. Por ejemplo, piense usted, por ejemplo, en la importancia geopolítica de las armas nucleares, en la enorme importancia económica y social de los fertilizantes sintéticos o de la industria de la medicina moderna, de los antibióticos, de las vacunas fabricadas a gran escala, etcétera, etcétera. Y esto solo por mencionar los ejemplos más obvios. El desarrollo de la industria de la computación, el internet, la telefonía celular. Todo eso depende a final de cuentas de investigación de ciencia básica. O hace usted ciencia básica o no tiene usted esas cosas. Y quienes hacen la investigación se quedan con las patentes y son los que ganan más dinero con todo este rollo. Bueno, es una lección que parece que nos cuesta mucho trabajo aprender en algunos lugares del mundo. Da la impresión de que ya se inventó todo lo que se iba a inventar y que, por lo tanto, no tenemos nada que aprender de esas historias del pasado. Tiene tiempo que hemos comentado en este espacio que la ingeniería genética, bueno, que la biología molecular en general y la ingeniería genética en particular tienen un valor estratégico especialmente importante. Si usted no hace una inversión suficiente en calidad y cantidad en estos rubros, corre el riesgo de quedarse en una situación económica muy desfavorable. Esta es una lección que es importante que se aprenda en todo el mundo en particular en México. México tiene una buena base científica y una buena base natural para el desarrollo de la ingeniería genética. Ahí le va la historia que le quiero contar y luego sacamos conclusiones. Bueno, nosotros le ofrecemos las nuestras y a ver qué conclusiones sacó usted, que ese es el chiste. Bueno, hace algunos años fue consumida la primera hamburguesa sintética de la historia. La carne de esa hamburguesa vino no del sacrificio de un animal, sino de un trabajo de... Pues el nombre que se le da es de cultivo de carne. El nombre más formal para esta tecnología es el cultivo de tejidos, algo que se viene haciendo en ambientes de investigación básica y también en la medicina reconstructiva desde hace décadas. Por ejemplo, para hacer implantes de piel en personas que han sufrido graves quemaduras o algún otro tipo de accidente que haya deformado su cara, por ejemplo. Usted puede reconstruir parcialmente la cara de una persona haciendo cultivo de tejidos para luego injertar esos tejidos cultivados, esa piel cultivada, en los lugares en donde la piel original fue destruida. Entonces, una tecnología que más o menos ya tenemos dominada en lo básico. Bueno, qué tal si en lugar de cultivar piel, por ejemplo, para cubrir una herida, toma usted células musculares de un animalito, de una vaca, y las cultiva en grandes cantidades para formar algo parecido al músculo de ese animal. Y luego muele esta cosa, la pone a freír con un poquito de cebolla y alguna otra cosa que le dé más encanto a la comida, la pone usted en un bollo y se la come como una hamburguesa. Bueno, el equipo al que se le ocurrió esta pregunta produjo la hamburguesa y en frente de la prensa se la comieron. Y bueno, la hamburguesa no tenía mucho sabor porque lo único que se consiguió en aquella época fue reproducir las células musculares del animal. Y en una hamburguesa natural usted lo que tiene es células no solamente musculares sino también células grasas. Tiene varios tipos de células que forman a la carne natural y esta hamburguesa estaba hecha con un solo tipo de células. Ese fue el punto de partida de una serie de proyectos en distintas partes del mundo para el desarrollo de lo que ahora se llama carne cultivada. La idea básica es la de poder producir grandes cantidades de carne de buena calidad a muy bajo costo con un impacto ambiental muy reducido sin lastimar a un animal. Y además con la posibilidad de juguetear con la estructura genética de esas células para hacer que esas hamburguesas que se va a comer usted o filetes o lo que sea estén enriquecidos con proteínas, minerales. Es decir, que esa carne sea mucho más nutritiva de la natural. Esto tiene muchos, muchos atractivos. Uno de ellos es desde luego que por primera vez en la historia podremos comer carne con la conciencia tranquila, sin tener que matar a ningún animal. Podríamos comer carne con la conciencia ecológica tranquila. La producción agrícola en general, agrícola y ganadera, es en conjunto responsable, en conjunto me refiero al trabajo agrícola y al trabajo ganadero, al quehacer. Es uno de los rubros, probablemente es el rubro más agresivo con el ecosistema en la actualidad. Todos los años se desmontan miles de hectáreas de selva tropical o de bosques de otro tipo, en muchos casos para cultivar trigo, maíz o alguna otra cosa así durante unos pocos años. Luego la tierra se agota y es necesario destruir más selva para seguir produciendo. El principal rubro de consumo de agua dulce por parte de la humanidad es precisamente el de la producción de alimentos, agricultura y ganadería. La agricultura y la ganadería tienen, por muchos caminos diferentes, se les puede considerar como las actividades que están entre las cinco actividades más agresivas con el ecosistema. Si fuera posible eliminar las prácticas primitivas de la agricultura y la ganadería, sería posible reducir muchísimo el impacto ambiental de la sociedad humana. Y hay otro detalle más. La reciente pandemia de COVID-19 reveló una grave debilidad en la cadena de producción de alimentos en el mundo. Si esta epidemia, si esta pandemia hubiese sido de una forma muy contagiosa de ébola o de alguna otra enfermedad mucho más mortal que COVID-19, a estas alturas estaría, bueno, desde mediados de este año, estaría amenazada la supervivencia de la sociedad civilizada. Si de veras se hubieran llegado a cortar por completo las cadenas de producción y transporte de alimentos, las ciudades colapsarían rápidamente y es allí en donde se hace mucha de la investigación contra COVID-19. Afortunadamente, dentro de lo malo, esta enfermedad es muy poco letal en relación a otras mucho peores, como el ébola. Bueno, ya tuvimos nuestro aviso. Si fuera posible establecer esta tecnología a gran escala, podría tener usted en cada ciudad del mundo varias naves industriales, varias fábricas, que producen comida sintética en grandes cantidades. Comida, además, genéticamente mejorada. Así que la carne que usted se come no le genera tantos problemas de colesterol. Es menos agresiva con su tracto digestivo y, por lo tanto, menos probable que desarrolle usted cáncer de colon. Tiene un mejor contenido de vitaminas. Así que queda usted mejor alimentado comiendo un trozo de esta carne, etcétera, etcétera, etcétera. Con un impacto ambiental reducido. Es decir, de golpe y porrazo se resuelven muchos problemas. Cuando menos, así se ve a la distancia. Reduce impacto ambiental. Reduce la crueldad para la producción de alimentos. Mejora la calidad de los alimentos de manera sustancial. Garantiza la producción de alimentos en el lugar en donde se van a consumir. Todos estos puntos son mucho, mucho, muy valiosos. Puede incluso automatizar una buena parte del proceso. Y esto puede garantizar la producción de alimentos incluso en una crisis como la que hemos vivido. O una peor. Que puede ser producida por una pandemia, por la caída de un meteorito, por una supererupción volcánica o por montones de otras cosas. Ya sabe que la naturaleza, ¿cómo se las puede gastar? Bueno, suena muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se ha desarrollado más esta tecnología? Bueno, hay varias cuestiones un tanto chistosas. Bueno, que parecen chistosas, pero que cuando las ve de cerca ya encuentra usted una explicación más detallada de esta situación. En los últimos dos años se le dieron a 16 grupos de investigación la fabulosa cantidad de 3 millones de dólares. Esto como consecuencia de un esfuerzo especial para recaudar fondos para el desarrollo de esta tecnología. Tres mugrosos millones de dólares para una tecnología tan revolucionaria, tan fundamental para asegurar nuestro futuro. Mire, solamente el costo de un avión de combate moderno, y tomo un ejemplo muy conocido, pero usted podría tomar ejemplos de este tipo de otras partes del mundo. El F-22, conocido como Raptor, es un avión de combate muy popular. Además de las características que tiene, porque ha aparecido en varias películas recientemente. Bueno, el costo es como de 350 millones de dólares por avión. El costo del programa de producción para el F-22 Raptor es como de 66 mil millones de dólares. Y este es un avión relativamente barato, es un avión de combate que se espera que en caso de una guerra no dure mucho tiempo. Los aviones de combate generalmente son derribados con relativa rapidez, por buenos que sean. Otros aviones, por ejemplo, el B-2, el bombardero fantasma, ese que parece el avión de Batman, se puede costar más de mil millones de dólares por unidad. Y el modelo más austero, sin rines de magnesio y sin estéreo, el avioncito básico sin sus bombitas nucleares. Tres millones de dólares es una cantidad verdaderamente grotesca, por lo pequeño. Si usted empieza a explorar cómo van los programas de investigación en el desarrollo de carne sintética y de vegetales sintéticos, porque lo que se hace para animales se puede hacer también para vegetales, podría usted hacer crecer pepinos sin tener que crecer las plantas que los producen. Naranjas sin naranjos, limones sin limoneros. Y podría controlar usted, en principio, y ya más o menos sabemos cómo, la calidad del producto. Entonces, usted podría producir grandes cantidades de limones o de trozos de carne en fábricas, sin tener que pasar por la etapa del animal o del vegetal, sin tener que destruir grandes áreas de terreno. ¿Por qué no se ha desarrollado esta tecnología? Cuando menos para tenerla en reserva en caso de hoy. De un problema serio. Bueno, hay muchos factores que considerar. Hay unos que son obvios, por ejemplo, y la gente que tradicionalmente ha vivido de cuidar vacas o de sembrar maíz, ¿qué va a hacer? Esa gente tradicionalmente, cuando menos aquí en México, ha vivido abandonada, pobre. Y ahora encima les vamos a quitar la única fuente de trabajo que tienen. Eso sería, pasaría de lo cruel a, mejor ni utilizo el término, pero ya se imaginará cuál es. Eso por un lado. Por otro lado, el desarrollo de esta tecnología a gran escala no solamente dejaría sin fuente de sustento a esta gente. También dejaría fuera a muchas de las personas de los intermediarios que trabajan todos los días de sol a sol, por ejemplo, para transportar la comida hasta los mercados. La gente que trabaja en los mercados. Gente que trabaja duro todos los días para formar parte de la cadena fundamental de producción y transporte de alimentos que hace posible la civilización moderna. Toda esa gente a la que le debemos tanto la dejaríamos de golpe sin empleo. Es como para pensarlo, ¿no? Pero eso no es todo. Hay otro asunto todavía más delicado. Varios grupos de investigación, por ejemplo, estoy leyendo ahora en el editorial de una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia. Se trata de una dama que dirige un proyecto de investigación en Nueva Zelanda. Y es una de las líderes en este campo. Varios grupos de investigación han encontrado que cuando tratan de colaborar con la empresa privada para el desarrollo de esta tecnología, que es algo que sucede frecuentemente en el mundo de la ciencia, que universidades públicas y grupos privados trabajan en conjunto para el desarrollo de una cierta técnica, han encontrado como que no hay mucha cooperación. Y muchos de los problemas que tienen están relacionados con el desarrollo de patentes. Todo parece indicar que varias industrias están desarrollando, cubriendo todo el espacio de trabajo con patentes. En el momento en el que esta tecnología salga a la superficie, va a salir completamente patentada. Y esto significa que la producción de alimentos va a quedar bajo control de unas cuantas empresas privadas. Y ya sabe cómo funciona este asunto en este mundo moderno. Las empresas comienzan a pegarse unas con otras para formar grandes conglomerados. Entonces podría tener usted un supermonopolio que podría controlar la producción de alimentos del mundo con todo lo que eso implica. Ya estamos viendo las consecuencias a veces duras, muy duras, de lo que implica la creación de supermonopolios en otras industrias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, durante muchos años tuvieron a muchas empresas de aviación muy buenas. Douglas, Conver, Republic, McDonnell, Boeing. Y cada una producía, Lockheed, cada una producía aviones de distintos tipos. En la actualidad la producción de aviones de pasajeros en los Estados Unidos está completamente monopolizada por Boeing. Y esto ha generado algunos problemas importantes en el desarrollo de la industria aeroespacial. Cuando uno de los aviones de Boeing, la última versión del 737, desarrolló problemas de diseño, problemas en el software de control del avión que hicieron que algunos de ellos cayeran a tierra, llenos de pasajeros, no solamente la industria de la aviación en los Estados Unidos quedó en peligro. La economía misma de ese país se dio una buena sacudida. ¿Qué se podría hacer para evitar el desarrollo de estos monopolios? Bueno, desde luego, el desarrollo público de la tecnología necesaria para la creación de estos productos sintéticos. El estimular a gran escala, de manera dispersa, es decir, que no dependa de una sola universidad o de una sola institución, la investigación básica sobre biología molecular, biología celular, ingeniería genética y todo aquello que esté relacionado con el desarrollo de alimentos artificiales, con el desarrollo de cultivos, de tejidos animales y vegetales con fines alimenticios. En el momento en el que se involucran las universidades públicas y el gobierno, la fórmula de las patentes se desarma. Las patentes se vuelven públicas. El desarrollo se hace abierto. Hay un antecedente muy conocido, muy famoso en el mundo de la computación. El desarrollo de los primeros equipos de cómputo fue relativamente lento como consecuencia del problema de patentes. Había un ambiente, un día vamos a platicar la historia con más detalle, un ambiente muy poderoso, fundamentado en unas ideas realmente muy, muy sólidas, muy bonitas que se llamaba Unix. Todavía hay algunos sistemas Unix por allí. En su momento las ideas de Unix resultaron tan revolucionarias que todo el mundo las adoptó. Si usted explora la forma en la que funciona Windows, la forma en la que funciona el ambiente básico de las computadoras Mac, va a estar usted viendo los conceptos de Unix. Por ejemplo, la idea de organizar los archivos de una computadora en directorios y en subdirectorios viene de Unix y es una de las muchísimas ideas que quedaron incorporadas en todos los ambientes de computación o prácticamente todos los ambientes de computación del mundo como consecuencia del ejemplo de Unix. Sólo que Unix no siguió creciendo precisamente por problemas de derechos. Fue necesario esperar el desarrollo del Internet para que se desarrollara una versión paralela de Unix, el famoso Linux, que como consecuencia de ser un sistema abierto libre de patentes privadas, ha crecido mucho más rápidamente que cualquier otro sistema de cómputo privado y se ha convertido en el sistema, en el ambiente de trabajo, en el sistema operativo más poderoso del mundo con mucho. Si yo tuviera aquí un botón, ya lo he dicho en otras ocasiones, tuviera aquí un botón que al pulsarlo detuviera a todas las máquinas Linux del mundo, para comenzar se detiene mi máquina y no podría seguir grabando lo que estoy grabando, pero se detendrían tantas computadoras en el planeta tan cruciales para el funcionamiento de la sociedad humana que se detendría la respiración de la sociedad entera. Casi, casi la Tierra dejaría de girar si vio pulsar ese botón. Bueno, primero no lo tengo y segundo, no estoy loco, no lo apretaría y no se me espante, pero bueno, es nada más un ejemplo. El asunto es que en el momento en el que este ambiente quedó libre del problema de patentes con la idea del open source, es decir, de que la información básica sobre la tecnología es abierta, en ese momento comenzó a crecer rápidamente y eso es lo que falta precisamente con la tecnología de producción sintética de alimentos. Es una tecnología que va a funcionar, que necesita todavía mucho esfuerzo para generar productos que sean razonablemente atractivos para el público y que realmente puedan sustituir a lo que normalmente encontramos en un supermercado. en el camino, además de desarrollar la tecnología con patentes abiertas accesibles a todo mundo, sería necesario reformular la manera en la que los beneficios de esa tecnología, los beneficios económicos de esa tecnología se derraman en la sociedad para garantizar que la gente ahora tiene un nivel de subsistencia produciendo alimento pueda tener en el futuro un nivel más decente de vida sin perder su trabajo. Es todo un reto el que nos pone esta tecnología, es una tecnología que no podemos aplicar a gran escala sin hacer modificaciones fundamentales en la estructura social y económica del mundo. Es una tecnología muy atractiva, urgente, para reducir el gravísimo impacto ambiental de nuestras actividades, pero es una tecnología que no podemos aplicar con el sistema político y económico que existe en este momento en el planeta. Necesitamos reformularlo. Por enésima vez, la ciencia nos obliga a replantear el funcionamiento de la sociedad y esto viene a confirmar algo que le hemos dicho en muchas ocasiones. La ciencia es una fuente fundamental de cambio social. por la tecnología que genera y por la forma en la que la gente que aprende ciencia aprende también a observar con la misma objetividad a todas las actividades de la sociedad en la que vive. El mismo mecanismo para ver más allá de las apariencias que se utiliza para descubrir el funcionamiento de los átomos o de las células sirve también para entender mejor el funcionamiento de la sociedad y descubrir en dónde se encuentran las cosas que merecen ser corregidas. Hay una última observación que quisiera compartir con ustedes. Algunas ideas que hemos presentado Ángeles y yo en otras ocasiones y que consideramos que son importantes. frecuentemente nos invitan a hacer o a dejar de hacer cierto tipo de cosas en favor por ejemplo del ecosistema. Este es el caso de la industria del petróleo. Es muy cierto que el petróleo ha generado muchas guerras lo sigue haciendo todavía. Es muy cierto que la extracción y uso del petróleo genera un impacto ambiental brutal. Es muy cierto. pero lo cierto es que en este momento a quien le convendría que de pronto de golpe y porrazo desapareciera la industria del petróleo y todo fuera reemplazado por sistemas eléctricos sería a las empresas privadas que están patentando la tecnología eléctrica avanzada. Esas industrias acapararían un poder muy superior al que en la actualidad tienen las grandes organizaciones productoras de petróleo por ejemplo los países árabes por ejemplo Estados Unidos etcétera etcétera las organizaciones que posean las patentes cruciales para el desarrollo de automóviles eléctricos fotoceldas eficientes y todo esto ganarían muchísimo más dinero sean mucho más poderosas y son esas organizaciones las que frecuentemente están estimulando a que países productores como México traten de abandonar la producción petroler no hay que caer en la trampa cada país y cada persona cada organización y cada individuo tiene que ver primero por sí mismo y por su gente y luego por los demás sería muy fácil caer en la trampa de sí yo muy obediente obedezco tratados internacionales y dejo de producir petróleo y para evitar la contaminación y empiezo a comprar la tecnología eléctrica la tecnología tiene dueño y la vas a pagar al doble o al triple de lo que pagaría si lo hubieras desarrollado tú bueno lo mismo nos puede pasar con la ingeniería genética aplicada a la producción de alimentos y aplicada a la producción de medicamentos y aplicada un montón de otras cosas más es crucialmente importante que ya en particular aquí en México haya más gente joven que quiera dedicarse a cuestiones de ingeniería genética orientada a este tipo de temas y que esa gente trabaje en universidades públicas que genere patentes abiertas de uso público que permitan evitar que esta tecnología caiga en unas pocas manos porque de otra manera se va a producir un super monopolio mundial en la producción de alimentos que va a acaparar mucho más poder que cualquier otra organización en la historia de la humanidad y siempre el acaparar demasiado poder en pocas manos ha sido la base para generar grandes injusticias sociales si queremos vivir en una sociedad más equilibrada tenemos que comenzar entre otras cosas por invertir en ciencia en ciencia pública ciencia abierta gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias y y y y y y y y